Por eso el hermano que conoce duerme Gloria a Dios, sonríe que eso le ama Amén Gloria a Dios, salúe a quien está a su lado Díganle a Dios que te bendiga Yo sé que usted todavía ha hecho la práctica Póngase un ratito sobre sus pies Y vaya a otra fila y salude a su hermano Gloria a Dios, hágale, hágale, párese Y vaya a otro lugar, salude a su hermano Eh, aparte de ser una práctica, gloria sea al Señor Sacamos un poquito de adormecimiento, ¿verdad? Gloria sea al Señor Aleluya, Dios es bueno Dios es bueno, aleluya Gloria a Dios, que lindo pueden ser los hermanos Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, mi hermano Gloria sea al Señor Jesús, aleluya Gloria a Dios, salude al cielo Salude a quien está de visita, gloria a Dios Santo es su nombre, aleluya Gloria a Dios Dios bendiga a todos mis amados Felicitamos a los cumpleañeros que en estos días han estado celebrando A nuestra hermana A nuestra hermana Yesenia Nuestra hermana Yesenia, aleluya Dios te bendiga, gloria a Dios que ha estado cumpliendo años Aleluya, no sabemos de otros que ha estado cumpliendo años Dios te bendiga Gloria sea al Señor Nuestra hermana del Galina Si le dijimos ya, cantamos Nuestra hermana del Galina le cumplió 15 añitos Amén Gloria a Dios, estamos felices por ellos Dios te bendiga en el Galina Aleluya Y así saludamos a todos los hermanos A nuestra hermana Yesenia También que estuvo cumpliendo años Gloria sea al Señor Y a todos aquellos Que quizás no los ha dado Pero Dios la bendiga grande y poderosamente Amén Nuestro anhelo es que Dios Que siga dando más años en su presencia Y que vaya todo Como Él lo ha planeado Desde antes de la fundación del siglo En este día queremos dar la bienvenida A un joven que está aquí en nuestro medio Digo, gloria a Dios Él se llama Adalberto Adalberto, vamos a pedir que se ponga de pie Adalberto Adalberto, ponte de pie y saluda Digo, Dios te bendiga grandemente ¿Cómo lo dice la iglesia? Bienvenido Bienvenido Adalberto Gloria a Dios Gloria a Dios que está en el saludo con nosotros Aquí en este día Esperamos que Dios toque tu corazón La fibra de tu corazón En este día Dios siempre nos trae con un mensaje Dios El hermano Heráclito También cumplió años Este día viernes Aleluya, gloria a Dios Dice que está feliz Porque ha cumplido los 18 Le ha entregado también a la casa Gloria a Dios Aleluya Pero tenemos también Este día la visita Gloria a Dios De las hermanas De nuestro hermano Walter Medina Está Xiomala Y está Yolanda Dios te bendiga Ponte de pie Aleluya Y como le dice la iglesia A ella también Bienvenida A la casa De nuestro Dios Como poderoso Que se gocen Gloria a Dios Aleluya Y tenemos aquí También presenta A la hermana Lo mejor Voy a pasar una palabra Gloria a Dios Aleluya Voy a pedir que mi esposa En este día Gloria a Dios Pase al frente Ella está encargada Del mensaje de Dios En este día Gloria a Dios El Señor Aleluya Vamos a dejar Que Dios El mensaje de Dios El mensaje de Dios